¿Qué pasa con la migración de diferentes países? ¿Qué pasa con la migración de diferentes países? Que están migrando, que pasan por nuestro país y que las puedo ver yo en las calles debajo de la lluvia con criaturas pequeñitas, enfermándose porque quieras o no, estos cambios de clima afectan a todas las personas. Y lo peor que hay hondureños que se siguen aprovechando de las personas que pasan por nuestro país. Nos hemos comportado de lo peor y en Honduras nos hemos comportado mal. ¿Qué maltrato que hemos dado? Escuchamos un testimonio de una persona haitiana en días anteriores que tuvo que dejar enterrado su hijo en un lugar que cruzaron una selva en Panamá. Y realmente esto es terrible. ¿Y saben qué me pongo a pensar yo? ¿Cuánto daño hacen algunos, algunas autoridades de estos países que tienen riquezas? Pero por querer acumular más, por querer pensar yo lo puedo, miran a su gente pasando estas pesadillas. Precariedad total. Y no les importa, no les importa porque Venezuela ha sido un país... Se ha perdido la humanidad. ¿Qué sentirá un gobernante ver tanta gente partir de una gran gasolina? No, no sienten nada, porque si algo existiera en su corazón, dirían, hay que ver de la manera en que se les puede colaborar. La soberbia, y miren, no hay cosa más terrible, la soberbia y la ignorancia, juntas, Dios mío, hacen lo que han hecho de estos países. Un país en total desolamiento porque sus habitantes están migrando, no aguantan, no aguantan. Heidi, ¿cómo usted? Gracias, compañero. Continuando en el sector de Guasable, y aquí es por donde la mayoría de los haitianos ingresan y se van por el otro extremo en este lugar. Mi amigo, usted representa al Instituto de Migración, cuénteme, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? ¿Por qué? No. ¿Estaban diciendo que ustedes no los dejaban pasar? Sí, porque no. ¿No los dejaban pasar? No, él dice que no, que no se puede. ¿Por qué no los dejaban? Nosotros venimos de Haití, hacia Santo Domingo, Santo Domingo, hacia Nicaragua, Nicaragua, hasta acá. Y nosotros llegamos aquí, y él dice que recibió una orden que no nos puede pasar para la migración. ¿Por qué? Y ahí no está el centro de acopio, donde ustedes se van, pues. ¿Perdón? Aquí hay un centro de acopio, donde ustedes compran el pasaje y se van para Chaluteca. Eso es lo que necesitamos, andamos correctos para eso. Por eso que vendramos, llegamos hasta aquí, para pasar por allá, y él no prohibió. ¿Y por dónde vienen ustedes? Nosotros. ¿Por el río o por la aduana? No, por la aduana, no. Nosotros pagamos un muchacho que nos ayuda a caminar como no sabíamos transitar aquí bien. O sea que ha sido un trayecto bastante difícil para ustedes. Difícil, difícil, difícil. ¿Ustedes de dónde? Yo soy de Haití, yo soy haitiano, venimos de Haití y con mucha hambre. Tú sabes que nuestro destino es hacia allá en Nueva York, porque necesitamos la vida, porque allá está muy duro. ¿Es difícil la vida en Haití? Mucho, mucho, mucho. ¿Usted nos obliga a emigrar? Sí, la inseguridad. Yo mismo, yo tengo 42 años, mi papá tenía mucho dinero y yo me crié bastante bien comiendo y todo, pero después la inseguridad no exige coger para afuera. Entonces ustedes continúan, el trayecto que ustedes van a continuar es allá, mire, donde van todos para lo que es la oficina de migrante. Sí, eso es lo que necesitamos. Si usted no ayuda con eso, fuera una felicidad para nosotros. ¿Usted solo tiene que continuar hasta allá? Wilnes, San Chile. Bueno, muchísimas gracias, Wilnes. Usted tiene que continuar ahí al trayecto donde van todos sus ciudadanos, sus compañeros, sus compatriotas, todo este trayecto allá para poder llegar a donde está el centro de acopio y que ustedes puedan continuar con esta travesía que llevan estos, lamentablemente, haitianos que sufren y que vienen con el objetivo de poder llegar hasta Nueva York, dicen ellos. Retorno con ustedes, Estudio Principales de HCH, Televisión Digital. Bueno, él dice que su padre tenía mucho dinero, pero se tuvo que venir por las circunstancias y la meta es llegar a Estados Unidos. La meta es llegar a Estados Unidos. Estamos entrando ya a temporada de lluvia, se habló que se iban a poner albergues, no se puso nada.